Primero, resaltar un poco todo el trabajo del gobierno provincial. El hecho de poder hacer este consejo acá, 19 provincias presentes, una importante cantidad de funcionarios nacionales, darle la seguridad sanitaria, como hoy lo planteaba bien el doctor Puratich en su discurso, nos posiciona de una manera distinta. Acá se eligió, esto es por votación, se eligió por unanimidad las provincias en hacer la asamblea acá porque se consideró y se estableció que Chubut daba las condiciones. La verdad que me llena de orgullo el equipo de trabajo del gobierno. Si no tuviésemos apoyo en políticas públicas reales en materia de seguridad vial, hoy Chubut no solamente se hace, sino me acaban de elegir vicepresidente segundo del consejo. Cuando no hablo me eligen, no a mí, sino a la provincia. Hay todo reconocimiento de todo el arco político de la seguridad vial del país hacia la provincia de Chubut y eso se hace porque se tiene un gran apoyo. La verdad que había que hacer una presentación en cinco minutos y muchos años de trabajo en cinco minutos es difícil explicarlo. No queríamos dejar ninguna área afuera, pero si vos ves la cantidad de controles que venimos haciendo nosotros en test de alcoholemia, ves que el total tenía el 3,6%. Cuando esto lo hablábamos hace 10 años atrás, estábamos en el 10. Nosotros sacamos la ley del cocero. Tenemos trabajando la reglamentación junto con el ministro de gobierno. Ya hay varios municipios que han adherido. Tenemos la ley, tenemos la herramienta para aplicarla. Hay que trabajarla con los municipios porque obviamente el tránsito en nuestra provincia es jurisdicción municipal. Entonces nosotros, más allá de que tengamos la ley, tenemos que hacer una adhesión por parte de los municipios a la ley. Gracias. Gracias.